bien Julia, Mayra, Aleli y las demás Yasmin desapareció Mayra, Iván, Aleli y ya no veo más ya no veo más Shady ya entendido Shady ya a ver pueden iniciar con compartir pantalla y no se olviden de tener activa su cámara sigo admitiendo Yasmin, ¿ahora sí me escuchas? sí, mi disculpe el internet de mi computadora estaba lento ya Yasmin, ya me acordé de ti de Ocucaje, ¿verdad? sí, mis ¿cómo está tu tío? tu tío, hija, ¿cómo está? el profe en día ahí, también le dio el COVID estuvo mal en el hospital ya, pero como él es bien fuerte ya si se acuerda de mí, lo saludas, hija tantos años que le he enviado saludos contigo sí, mis gracias le daré presente sus saludos ya, Yasmin ahora sí podemos iniciar ¿ya? Kiko Fujimori Marvito estos son los posibles motivos por lo que decidieron separarse me sale la cabeza eliminando esto ¿ya? ¿podemos? caramba ¡qué bárbaro! ahora sí ¿quién va a compartir? Julia ¿tú creo, hija? ¿de qué estás hablando? a ver pues podemos iniciar ya pueden compartir licenciada yo estoy en mi trabajo no tengo este laptop para compartir ¿y a quién es la encargada de compartir entonces? a Yasmin creo que iba a compartir en la piscine gracias no da no 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 Bien, entonces, mientras ustedes se organizan para ver cuál de ustedes va a compartir la pantalla, paso al siguiente grupo, ¿ya? César Hernández, dime hijo, ¿qué pasó? Sí, mi, este, una noche, mi, disculpe que le interrumpa su clase, este, como había tocado el tema de los trabajos, ¿no? El sexto, quería hacerle una consulta con respecto al proyecto, ¿qué pasaría si, bueno, un integrante se pasa del turno mañana y el otro se en el turno tarde? No hay problema de ese lado, yo siempre, en ese sentido, con la coordinadora, es muy comprensiva. O sea, no sé cómo se manejará el sistema de, el tema de horarios ahora, porque, de hecho, que vamos a retornar a la presencialidad a partir de agosto. No sé, hijo, desconozco los horarios, no sé si hayan dos horarios, habrá uno, no lo sé. Como se dé, yo siempre que he llevado la unidad didáctica, si uno está en la mañana y uno está en la tarde, cuando yo tenía en la mañana, el alumno de la mañana, el, perdón, el que era de la tarde, iba en alguna oportunidad a la mañana, y el de la mañana iba en la noche en alguna oportunidad a mi curso cuando había que presentarlo. Así lo he manejado, César, he tratado siempre de darle la solución al tema. Y así que no hay inconveniente si uno es de la mañana, otro es de la tarde. Son la misma promoción, no hay problema. ¿Ya, hijo? Ya, ya, ya. Vuelvo a reiterarles, tema de horarios sí, desconozco. Bien, ahora sí, por favor, siguiente grupo. Abigail, empezamos con ustedes entonces. Ya, nuestra delegada va a empezar a compartir antesana. Pachas, Candela, López y Ramos Cabo. Ya está. Pachas Girao. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Buenas noches, licenciada. ¿Cómo están? Buenas noches. Entiende que lo veo. Rolando Silvio. Ya está. Pueden iniciar. Bueno, este, buenas noches, licenciada. Buenas noches, compañeros. La que le habla es la alumna Abigail Antezana Guevara. Y vamos a hablar sobre la comunicación sincrónica y asincrónica. Esta comunicación, pues, hace como fuera un intercambio de información que es de la, de una manera simultánea que nosotros podemos ahí enviar y también ofrecer, tanto también los mensajes. Voy a comenzar diciendo que es la comunicación sincrónica. En este caso, la comunicación sincrónica, pues, la comunicación sincrónica y asincrónica y asincrónica y asincrónica y asincrónica y asincrónica, pues, ¿Qué pasó con su compañera en Internet, cierto? ¿Se organizan ya? 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 ¿Qué pasó? ¿Son los problemas de Internet en general? veo a Rosa a Inés a Claudia ¿ustedes estaban compartiendo Google? ¿o qué están haciendo? no es Google es el fondo es el fondo es el fondo y han dado con el tema sincrónico y sincrónico ya, disculpe licenciada, disculpe, se me había ido al internet sí, ya te vimos paralizada ¿puedes continuar, hija? ya, ahora sí voy a volver a repetir ¿qué es la comunicación sincrónica? bueno, como había dicho es como un diálogo que hace en una hora determinada un tipo de conjunto de tanto preguntas comentarios respuestas que mayormente todo la comunicación sincrónica es corta no debe ser larga sino corta también es como nosotros podemos intercambiar información por medio del internet y bueno a tiempo real pues ¿no? y que se produce a medida de ahora de los de los aparatos como computadoras tablets, celulares entre otros y como un ejemplo también como actualmente en clase en clase estamos ahora mismo pero también este va mediante en esta oportunidad chat donde nosotros podemos como estudiantes participar interactuando por decir de una manera oral también y pues nosotros tenemos que también expresar nuestras emociones ¿no? podemos expresar nosotros por vía no solo en letras ¿no? también ahora podemos expresar nuestras emociones como emoticones también con a veces con stickers entre otras cosas que ya mayormente se va dando y creando pues ¿no? para nuestra facilidad de poder expresarnos tanto oral escrito y también por mediante pues visual pues ¿no? como comenté bueno ahora voy a hablar sobre la comunicación asincrónica que es todo lo contrario o sea de la asincrónica que había dicho que es corto la asincrónica es larga siempre debe ser largo que esto puede ser mediante una carta o mensaje de correo electrónico ¿no? que ahí sí necesitamos es larga porque ahí sí necesitamos por decir de una manera o otra escribir para que poder la otra persona nos pueda entender ya que tan solo con escribir a veces no se entiende bien o no se llega de acuerdo a por decir en esa en una ocasión al sentimiento que podamos nosotros desplazarnos a la otra persona pues ¿no? también es una manera de poder desarrollar este la incomodidad que a veces tienen los equipos ¿no? de telecomunicación y todo eso y pues en sí está vinculado a términos que puede ser como tanto la educación a los estudiantes y docentes como ahora ¿no? y pues mayormente son por limitaciones temporales utilizando el internet y pues nosotros podemos nosotros hacer como de una manera del correo electrónico webs poros entre otras cosas que yo más adelante voy a ir explicando cada uno de ellos y bueno ahora voy a pasarle el pase a mi compañera ¿no? bueno a continuación a continuando la exposición en esta oportunidad yo me presento a la alumna de Inesofelia Pacha Girado en esta vamos a hablar sobre la diferencia de métodos sincrónicos y asincrónicos bueno la comunicación asincrónico que la diferencia es sincrónico significa que tiene un tiempo real es decir que el emisor y el receptor están conectados y están participando de un intercambio de una manera simultánea es decir que en ambos están comunicados y pueden practicar al mismo tiempo ¿no? por ejemplo dos personas hablan por el chat eso es como dijo la compañera asincrónica que hoy en día existen los medios ¿cómo es? los medios los medios las redes sociales que hoy en día existen un ejemplo de de sincrónica podría ser una de las uno de los ejemplos de sincrónica por decir que dos personas están hablando por por el chat ¿no? la diferencia el otro punto es la comunicación asincrónica que esto no sucede a un tiempo real ¿por qué? porque el emisor y el receptor intercambian la información de manera diferente ya que en esa situación no es lo mismo por ejemplo podría ser un ejemplo que ahorita nosotros estamos haciendo una clase por por Zoom ya que esto nos afectó mucho por el por la pandemia todo esto ha sido ha cambiado por por esta enfermedad nadie sabía que que iba a pasar esta enfermedad y a todos nos ha ¿cómo se podría hacer? nos ha sorprendido y a la vez hemos aprendido cómo manejar las redes sociales a tener en cuenta tanto como los docentes los alumnos que ya sabemos manejar hoy en este sabemos los docentes ya saben las redes sociales como por decir el Zoom el MET también es este es muy importante ya que por esos medios dan las clases en los alumnos tanto como en universidades institutos entre otros ¿no? pero gracias a a estas redes sociales también podemos aprender muchas gracias siguiendo con la exposición hablaré los tipos de comunicación sincrónica y asincrónica en concreto según el que recoge el señor Roberto de Miguel Pascual en Fundamentos de la Comunicación Humana los servicios que proporciona la comunicación internet pueden agruparse en cuatro categorías una que es la comunicación asincrónica de usuario a usuario es donde cuando el contenido es enviado por un emisor a un receptor concreto como ocurre con un mensaje el otro es la comunicación asincrónica entre múltiples usuarios en ese caso el mensaje está dirigido a un grupo de personas como en el caso del foro de discusión de una página web también hay la comunicación sincrónica entre múltiples de usuario usuario que es una conversación personalizada y simultánea como una llamada que es paid también el otro que es la comunicación sincrónica entre múltiples usuarios son aquellas conversaciones electrónicas interactivas con varios participantes gracias buenas noches licenciada buenas noches compañeras bueno a mí me tocó hablar sobre las ventajas y desventajas de la comunicación sincrónica y asincrónica la comunicación sincrónica presenta una serie de ventajas y desventajas bueno en las ventajas sería que sufre menos sobrecarga presenta un mayor rendimiento la comunicación es más rápida al producirse en un tiempo real y las desventajas podría ser que conlleva un proceso más complejo necesita de un mayor conocimiento informático supone un mayor costo dado a que requiere un software más sofisticado bueno en las ventajas un ejemplo sería de que la comunicación sería más fluida más rápida como dice una de las ventajas las llamadas las videollamadas las videoconferencias los chats pueden ser más rápidos a la hora de producirse y en las desventajas sería que quizás para poder recuperar alguna conversación algo tenga que necesitar una contraseña o un usuario para poder recuperar las conversaciones o ello siguiente diapositiva compañera bueno por otro lado también tenemos la comunicación asincrónica que también posee sus ventajas y sus desventajas en ventajas sería que es más simple ya que no requiere de una sincronización en ambos en ambos lados de la comunicación resulta más barata porque necesita menos hardware para su funcionamiento la configuración del software es más rápida que otras transmisiones por lo que lo ideal para aplicarse donde los mensajes se generan a intervalos irregulares bueno un mensaje sería bueno un ejemplo sería sobre las ventajas de que la comunicación asincrónica la comunicación es un poco más barata no necesita de mucho por decir datos para poder comunicarnos bueno en las desventajas es que lleva emparejado un mayor riesgo de sobrecarga la transmisión de información no es tan fluida como en la sincrónica resulta menos eficiente o sea quiere decir de que de repente la transmisión sería la información sería más fluida ya que no necesita este ya necesita ya no sería tan eficiente para poder tener una comunicación por este medio de las redes sociales por como lo comentaba mi compañera por chat por videollamadas por las conferencias y como ahora estamos comunicándonos vía Zoom la comunicación sería más eficiente bueno sería todo por mi parte gracias bueno voy a continuar con la exposición voy a hablar sobre las las herramientas las herramientas pero antes de ello voy a voy a tratar de las herramientas como de una manera de aplicaciones que actualmente y más populares nosotros utilizamos sin antes primero hablarles sobre un poco del concepto de de cómo es esta comunicación en forma virtual pues no que puede ser que es una una comunicación y es una enseñanza también completa y satisfactoria ya que este nos ayuda a reducir obstáculos como el tiempo el espacio porque podemos estar en otro lugar y normal podemos hacer estos tipos de comunicaciones en todo proceso en este caso de educación pues la comunicación tiene un valor mucho más importante y pues de una manera otra hace que de la resolución de las dudas de las interrogantes que pueda tener cada participante tanto del trabajo como de la educación y pues las tecnologías incorporadas hacen que permitan que los compañeros en este caso de este curso tanto también con los docentes haga que esa comunicación sea de una manera sincrónica tanto también asincrónica que puede llegar así la participación de la actividad de una manera muy simultánea donde este perciba el medio virtual pues no voy a hablar primero sobre una aplicación que conocemos que también es muy popular comenzando también como la audioconferencia en este caso yo voy a usar el ejemplo de Google Meet que acá podemos ver que solamente como su nombre dice audioconferencia solamente se trata de un audio no de video no de imagen sino puro audio nada más entonces entonces esta interacción entre grupos también este como comenté laboral o de educación hace de que se haga una comunicación a tiempo real pues no dando esa calidad y esa también es una de las ventajas de tener las manos libres ya que podemos hablar hablar sin tener nada en la mano y pues esa es una de las ventajas y también pues por lo que este medio de audioconferencia es una de los más antiguos que ha existido y pues se ha extendido por diversos fines del ámbito para los negocios y toda la educación como comento y también para nosotros poder interactuar de forma de que podamos llegar a lugares que tal vez están demasiado lejos de nuestro entorno y poder comunicarnos pero como les comenté sin imagen sin poder vernos sin nada solo audio y pues también ayuda que esta manera sea de una manera de verificar en este caso bueno siempre debe haber un por decir administrador que tienen que verificar y organizar bien a cada uno de los participantes que va a entrar a esta conferencia para evitar interrupciones entre otras cosas que puedan suceder ¿no? Bueno ahora voy a darles el ejemplo de la bioconferencia que en este caso es una de las aplicaciones también muy populares que es el Zoom como ahorita actualmente estamos pues como sus nombres dicen ya es con video con imagen que ya podemos ver y la persona que está detrás de la otra pantalla es una manera de comunicarnos mejor se podría decir ya que podemos ver cómo se está expresando esa persona de forma también facial ¿no? y poder nosotros permitir que esta sea una comunicación de forma tanto instantánea y también en tiempo real ¿no? y pues hace que pueda favorecer las relaciones entre las personas como comenté por la expresión que cada uno puede tener al hablar ¿no? y pues es accesible a cualquiera es muy fácil es más hay algunas aplicaciones que solamente dando un botón ya haces videollamada con la otra persona ¿no? y esa es una de las ventajas de que su manera de uso es muy sencilla y muy fácil ¿no? bueno ahora voy a hablar sobre el chat que en este caso sería el whatsapp pues el chat pues se refiere a una comunicación digital ¿no? que se da a través de la red de internet y pues que puedas hacer solo una persona o un grupo de personas ¿no? ya que ahora puedes hacer grupos de chat para que llegues de un mensaje a muchas personas diferentes pues ¿no? y pues este medio ha sido de una de las tecnologías que has por decir sobrepasado ¿no? porque el whatsapp es el más popular que ahora hay y pues hace que podamos llegar a muchas muchas personas aún así sin poderlas conocer pues ¿no? y una de las ventajas pues que también puedes enviar audios enviar imágenes documentos entre otras cosas que podamos nosotros dar a conocer a la otra persona tanto público como privado porque ahora ya existe una seguridad mucho más amplia para poder este para evitar pues ¿no? unos problemas que puedan existir ya que puede llegar a manos de alguien que tal vez necesite esa información de forma que afecte a la otra persona pues ¿no? bueno ahora voy a hablar sobre la mensajería instantánea que en este caso voy a usar de ejemplo al Facebook o al Messenger que van relacionados entonces es como de una manera de esa comunicación es un poco más moderna pues ¿no? como comenté de la audoconferencia que eso sí fue más antiguo pero en esto sí es más fuerte y moderno ¿no? y entonces hace que puedan optimizar las comunicaciones humanas y dando ese bien este confort se puede decir de poder nosotros hablar con la comunidad lejana y todo lo que va relacionado y este también a pesar de de que la mensajería no puede ser a veces a tiempo real ya que una persona es libre de poder salirse de ese de ese mensajería o poder este bloquear a esta persona porque existen muchas ya este opciones de poder parar con ese con ese mensaje con ese mensaje entonces es una manera de que cada día la la comunicación hace que podamos nosotros tratar de de llegar pues ¿no? y también en este en este caso también podemos enviar imágenes entre otras cosas documentos ¿no? voy a continuar voy ahora a hablar sobre la lista de distribución que en este caso voy a poner de ejemplo Outclock que nosotros en este aspecto podemos llamarlo tanto lista de contactos como lista de distribución ya que va a un grupo de correos electrónicos es como el grupo de chat pero en electrónico en correo electrónico envía su mensaje o una información un documento a una determinada lista de correos a quien quiere a las personas llegar y pues es muy útil ya que a veces a veces de algunas personas pues no usan mucho las otras aplicaciones que ya mencioné entonces como que esto es una manera de poder también este poder simplificar y hacer más sencilla nuestro punto objetivo que queremos llegar a ese grupo determinado ahora voy a hablar sobre el email el email que voy a poner de ejemplo pues en esto pues es ya para qué más repetir es algo que también se puede comentar escribir enviar videos documentos y hace que como dice que el enviso pueda enviar una formación a una determinada persona en concreto tanto también también podemos enviar ese mismo mensaje a muchas personas determinadas en la parte de arriba donde dice para y así poder evitar tanto tanto por decir este tiempo para no para no alargarnos el tiempo y todo ello voy a hablar ahora del foro de debate o foro de internet ya que es en forma virtual en debate para comenzar no quiere decir que siempre va a ser de una que esté en contra de la otra persona sino es mayormente para responder preguntas que las personas tienen y la ventaja que hay es que a pesar que tú no hayas hecho la pregunta puedes mirar las respuestas y preguntas que han hecho otros participantes y eso hace que ya tú te quites la duda pues no que puedas ya entender lo que te dificultaba en el trabajo y todo eso no y esto mayormente también lo usan pues no los los este las clases ahora virtuales en Classroom como pueden ver y entonces es una manera también de poder entregar documentos tareas videos entre otras cosas en wiki en wiki es ya esto ya es una página ya una página web pero que nosotros mediante una cuenta una cuenta que te podamos nosotros crear podemos editar ese contenido no entonces hace que nosotros podamos referirnos y poder como comenté cambiar ese que tal vez ese contenido esté mal podemos cambiarlo podemos tratar de mejorarlo y entonces esas son las este ventajas que tiene wiki que mayormente lo más popular es la wikipedia ya que es es una enciclopedia que que va pues aunque su nombre es wikipedia no porque va de la palabra wiki que quiere decir eso no de poder nosotros enviar enviar contenidos a esta página web y para que las otras personas puedan obtener para resolver sus tareas sus trabajos entre otras cosas pues no y pues es una de es una de sus ventajas también de poder nosotros de poder nosotros diseñarlo no a nuestro gusto tal vez esto esta imagen no nos gusta podamos poner otra o podemos cambiar tal vez una frase que no nos gustó porque cada uno tiene su pensamiento muy diferente al resto tal vez esta palabra lo tome a mal o no pues no y bueno ya para terminar voy a hablar ahora de los documentos compartidos que en este caso estoy poniendo de ejemplo la plataforma Drain que esta son materiales pues que ya están en la computadora y que podamos nosotros compartir también en forma de correo electrónico como ven podemos enviar como PDF Word diapositivas Excel hasta carpetas y todo la facilidad de eso es que tú lo puedes descargar y lo puedes cambiar ¿no? y eso es una manera de poder enviar también nuestros trabajos y también la ventaja es que no ocupa espacio tal vez si lo usas en un dispositivo y hace porque todo está esto en la nube por decirlo ¿no? hace que te ayude a poder enviar tus trabajos y tareas pues no de una manera más más aliviada se podría decir por el por el peso que puede llegar a tener este documento ¿no? y bueno ya eso sería todo espero que hayan entendido todo y bueno gracias bien a ustedes muy bien muy bien entendido Abigail tu explicación al final nos has hecho pues un recuento de muchas páginas que están en internet que nosotros las vemos ahí de repente nunca las hemos usado ¿no? ahora con las indicaciones de Abigail con lo que ella nos ha expuesto a tenerlas en cuenta bien está Inés Rosa Claudia y Abigail a ver este Claudia dame una ventaja del método ¿cuál hablaste tú sincrónico o asincrónico? perdón explícame un tipo de comunicación de esos tipos de comunicación que tú nos hablaste asincrónicos explícame uno uno podría hacer lo que dije este de la comunicación asincrónica entre usuarios ¿ya qué era ello? era este lo que se trataba de eso era que en una de usadas era para comunicarnos y eso también este era el mensaje por aplicación otro ejemplo de comunicación asincrónica este tema es un tema muy interesante es un tema muy bonito un ejemplo podría ser ahorita que nosotros estamos por Zoom es decir estamos en clases en clases por un Zoom es virtual ya que esto ha generado mucha ¿cómo se podría hacer? podría decir haber generado muchas muchos cambios tanto como los alumnos tanto en los docentes ya que es nuevo en los docentes no era antes virtual todo era presencial presencial era que todos cambiábamos opiniones en ese mismo momento intercambiábamos estábamos atentos ante la clase estábamos interactuando preguntando al docente no no teníamos o sea mejor dicho en ese momento a los docentes o a los profesores teníamos que hacerle preguntas para no tener ninguna duda para así obtener y a la vez entender la clase no y para no tener ninguna dificultad más adelante bien Inés entonces este ha sido creo una de las revoluciones más grandes que hemos tenido en el campo educativo el uso de entornos virtuales que antes pues era existían pero nosotros nunca le prestamos atención Abigail todo lo que nos has explicado hija tú manejas estos temas me parece que sí que tienes bastante conocimiento de este campo pues en sí no he estudiado una carrera así pero sí me dedico a todo eso que sea virtual así de las computadoras páginas web todas esas cosas sí porque he podido apreciar conocimiento muy fluido perdón conocimiento y conceptos muy fluidos sobre lo que nos has estado explicando Rosa ¿qué experiencias has tenido con esta plataforma Zoom? a ver cuéntanos ¿qué te pareció interesante un poco raro? ¿qué aprendizajes has logrado? en general lo bueno que comentaba la compañera Pachas es que a raíz de toda la pandemia que apareció el COVID en realidad esto nos ha ayudado para poder tener acceso a las redes y poder comunicarnos y de repente sentirnos un poco más cercanos de repente quizá no presencial pero virtualmente así pueden los docentes dar las enseñanzas para nosotros y llegar a nosotros por medio de las redes de los chats de las llamadas de Zoom de las videoconferencias de esas cosas gracias Rosa en verdad jóvenes cuando nosotros pasó toda esta emergencia sanitaria de pronto nos encontramos con una gran barrera comunicativa ¿cómo llegar a ustedes? al inicio sé que hemos tenido muchos errores y quizás esos errores nos han permitido crecer en este campo estoy convencida de que tanto yo como ustedes han aprendido hemos aprendido sí ha habido aprendizajes para todos para todos hemos cometido errores muchísimos errores de repente a veces no podíamos compartir la pantalla yo una vez recuerdo que estaba haciendo una sala de grupos y de pronto presioné salir de grupos y cerré todo todas las se me fueron toditos dije ¿qué pasó acá? me asusté había cosas que de repente presionaba y me salió otra cosa pero tuve que aprender tuve que aprender y en verdad todo aprendizaje es bueno es mayor conocimiento para nosotros algo positivo nos trajo esta emergencia sanitaria que fue el uso de estos entornos virtuales que existían ¿no? cuando a nosotros de repente nos llaman a reunión en la institución y nos dicen vamos a empezar a trabajar y yo dije bueno ¿y cómo vamos a trabajar? se va a hacer a través de Zoom así que lo primero que hicimos fue yo fue que era Zoom ¿no? y me llevé la gran sorpresa de que Zoom ya existía o sea que no era algo que había nacido recién así que se hizo la reunión la nos capacitó el experto en ese tema pero luego nosotras con la Miss Patty la Miss Diana la Miss Sheila y la Miss Norma y Nancy nos reuníamos constantemente en Zoom comparte tú la pantalla haz tú esto haz un archivo y cosas así aprendimos aprendimos justamente para no equivocarnos no ante ustedes por eso es que yo algunas veces he llamado la atención a Julia sobre todo si no me equivoco o no ha sido a Julia que decía ya estás bastante tiempo en Zoom no pueden ya estar con los audífonos activos tienen que con la perdón con el audio activo tienen que tener cuidado desencuente en fin y cosas así experiencias muy bonitas Marilu ¿te escuchamos hija? Muy buenas noches pero también hay que ser conscientes que así como todo tiene sus ventajas también tiene sus desventajas por ejemplo todo esto de la virtualidad por una parte es buena pero también hay que ser conscientes que es un poco adictivo con el tema más que todo con la de las redes sociales ¿no? y lo otro es que no nos tanto docentes como alumnos es limitado la participación y la clase ¿no? ¿por qué? porque a veces no nos permite desenvolvernos como quisiéramos por ejemplo en el caso de las exposiciones ¿no? sabemos que la presencialidad también tiene esos límites pero no es tanto ¿no? por ejemplo tenemos una hora o dos horas y con la cantidad de alumnos no nos permite que todos nos desenvolvamos como quisiéramos o como el docente quisiera ver todo ese proceso ¿no? de desenvolvimiento y todo ello por ejemplo en mi caso no o sea no no me hubiese gustado que todo este proceso de salud de esta carrera hubiera sido de esta manera ¿no? porque nosotros como técnicos necesitamos lo que es la práctica demasiado y eso es lo que a nosotros nos realiza pues ¿no? como profesional porque aquí podríamos hablar todo lo que nos quisiéramos ¿no? porque estamos detrás de la pantalla pero en la vida real o en la manera presencial es muy complicado es un poco tedioso y también un poco ¿cómo se puede decir? nos ponemos nerviosos y acá nomás no nos permitimos hablar normal nos trabamos en exposiciones también cuando prendemos la cámara ¿no? en cambio en la presencialidad es muy diferente ahí tienes un poco más de confianza es más de confianza ¿no? y lo otro una de las ventajas también que es de la la virtualidad es que nos permite trabajar y estudiar entonces también ha ocurrido cambios muy drásticos que nos han afectado más que todo a los alumnos que son independientes ¿no? ¿por qué? porque trabajamos ahora estudiamos podemos hacer ambas cosas pero no como quisiéramos ¿no? entonces este y ahora que se va a empezar la presencialidad otro va a ser un golpe muy fuerte por ejemplo en mi caso sí lo va a hacer porque soy independiente estudio y trabajo entonces esto va a ser muy complicado y estar cambiando de 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 rutina así es muy drástico y hay que también hablar de esas cosas ¿no? en temas de exposición y de las clases todo es bonito pero también hay que ver sus desventajas eso será mi opinión muy bien Marilu muchas gracias efectivamente también de hecho iba a hablarles yo de las desventajas tú no las has expuesto y qué mejor que ustedes que han podido palpar esos inconvenientes en esta básicamente en el zoom ¿no? sí limitaciones de hecho que hay muchas muchísimas es cierto también lo que nos has mencionado en el campo de la salud pero eran eran aspectos que se prohibieron ¿no? no se podía ustedes no podían ir a prácticas presenciales por el tema de la sanidad si yo recuerdo mucho que la Miss Nancy la Miss Nancy les enseña a ustedes salud materna salud materna infantil ¿verdad? ella siempre las lleva al hospital socorro que es donde ella labora y ella quiso hacerlo quiso hacerlo no con ustedes desde que empezó pero le prohibieron imagínense que ella hacía eso la multa era para la institución porque estaba prohibido y ahora ya se ha aperturado se está reinsertando nuevamente ya casi todo está volviendo a su normalidad ¿ya? por ello por esta por eso es que ustedes no han tenido las prácticas al cien por ciento como hubiese sido lo ideal nada estaba dicho no había nada estaba determinado en relación a esta a esta situación miramos ya hoy las cosas distintas ¿no? desde hace dos años atrás ahora miren ustedes el cambio de mentalidad que hemos tenido también Marilu cierto que tenemos que readaptarnos nuevamente a nuestras formas de vida tenemos nuevamente que volvernos a a ver ¿no? como como seguir el camino hay desventajas de hecho hay desventajas pero yo he valorado dentro de este tiempo las cosas buenas ¿no? también porque miren a pesar de estas limitaciones ya quedaban ustedes como estudiantes el hecho de una auto 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 preparación de cada una de ustedes ya no era solo el tema de nosotros porque ¿cuántas de ustedes es el día del examen agarran imprimen el pdf y hasta terminaron sin saber qué decían ni al final ni al inicio ni al final entonces ya era un compromiso también de parte del alumno ¿ya? no ha sido facilismo yo no lo considero así porque sé que muchos que están acá presentes han dado lo mejor de sí para que ya estén en quinto semestre valoro también a quienes de una u otra manera se han seguido preparando en sus casas han seguido leyendo han seguido investigando un poco más de lo que los docentes hemos podido brindarles a través de este medio dentro de las limitaciones efectivamente que tienen ¿ya? habían algunos yo ya me había acostumbrado a que me digan preguntaba algo y que decían mis no le entendí ¿qué dijo? a los 10 minutos recién se conectaban he tenido problemas en conectividad que era lo más común ya a estas alturas tenemos aprendizajes muy buenos que nos van a servir para toda la vida con aquellas cosas nuevas que han llegado a nosotros qué bueno que ya están en quinto aún tienen ese semestre ahí tratarán pues de de captar todo aquello que ha quedado inconcluso en el tema de mejora de ustedes sobre sus prácticas pre profesionales muy bien entonces con los métodos sincrónicos y sincrónicos bien señoritas pueden desactivar sus cámaras un ratito Pachas Antezana López y Candela ¿verdad? ¿y dónde está Candela? ¿desapareció? Candela López Abigailia Tenote y Pachas Gira muy bien señorita siguiente grupo ¿ya está listo? ya está listo Inquilla ¿quién más estaba? Jasmine Ah Inés les va a ayudar a compartir se me fue alguien quería entrar ¿quién era la que quería ingresar? Taipi Taipi ha tenido problemas toda la tarde a ver Moreira Mayo tienen que aprender a hacer una carátula por orden alfabético ya no se olviden su orden alfabético ¿dónde estoy acá? Castillo Aquino ¿quién más está acá? Guzmán Andía Inquilla Llano Ramos Cabo ¿en qué grupo estuvo? Licenciada en el de nosotros pero por medio por motivo de trabajo que él está encargado de una que no puede habilitar su audio ni video no lo pude exponer pero él sí mandó su información sí mandó su información su diapositiva también ya 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 este Abigail a ver Espino Saormeño acá también está de Guarones Moreira ya pueden iniciar iniciamos de una vez de una vez Rojales Donaires se encuentra sí así se ve Rojales Donaires está Rojales Donaires puesto con alguno de ustedes porque esa señorita es de sexto semestre Madeleine ¿cómo se va a titular si nunca has asistido a mi curso? ¿pueden iniciar? ya voy a iniciar todos con su cámara activa ya Legua Castillo Espinosa Guzmán Inquilla buenas noches licenciada buenas noches compañeros esta noche les vamos a hablar lo que son el tema de las estrategias comunicativas las estrategias comunicativas son las acciones que lleva a cabo una organización dentro del área de comunicación para alcanzar de manera eficaz los objetivos y metas planteadas pueden establecerse por diferentes motivos por reestructuración mejora de la imagen corporativa busca de un incremento en venta entre otras causas se debe tener se debe también crear un manual o guía que permita a la organización establecer un plan de acción que defina los mensajes instrumentos de investigación y también el estilo de comunicación y demás elementos a ejecutar no veo diapositivas hija disculpa solo veo la carátula ¿se ha quedado ahí o es mi computador es mi internet? si se ha parado la chica creo que no la mueve gracias Inés aún seguimos en la carátula Inés es pdf lo que están compartiendo es ppt es este powerpoint licenciada no la no es un pdf ¿y por qué no avanza? licenciada ¿ahora sí se ve? licenciada sí ya aparece estrategias comunicativas ¿puedo continuar? ya listo en los aspectos que dependen las estrategias se deben considerar los objetivos generales los mensajes a comunicar las acciones a ejecutar las variables los instrumentos que se pueden utilizar y los plazos de tiempo en la ejecución gracias licenciada buenas noches yendo con la exposición hablaremos sobre los tipos de estrategias de comunicación la primera estrategia es de lanzamiento son aquellas que se refieren que se llevan a cabo sobre una primera impresión de una marca o un producto o un servicio que se ve un ejemplo sería en un lanzamiento de videojuegos en la FIFA 2017 que salió en venta se realizó actividades de esa marca para que los participantes vivieran la experiencia de los videojuegos la segunda estrategia es de visibilidad aquí se dice que la marca se dice que la marca es tan importante como la confianza o la posicionamiento de una empresa en que algunas marcas han puesto su práctica en esta estrategia para aumentar su visibilidad la tercera estrategia es de confianza aquí se dice que consiste en lograr el objetivo en que tenga una buena percepción de la marca desde el primer momento en que lo ve se genera una conexión una conexión simpática por la compañía también se dice que es una estrategia esencial para todas las ventas que se dan la estrategia de posicionamiento aquí se dice que esta estrategia es una de las aspiraciones de cualquier empresa un ejemplo sería en que una en que una compañía ha cuidado su imagen y ha utilizado mensajes adecuados en mensajes adecuados en cada una de sus campañas algo que se ha logrado es que los consumidores coincidan sus características y valores como la sencillez la innovación y la calidad del producto o servicio que se le va a dar también tenemos las estrategias de expansión aquí nos referimos a todas aquellas empresas que incrementan su línea de negocio como por un ejemplo sería las marcas de calzados la marca de ropa o de un producto eso sería todo de mi parte licenciada y después de mi siguiente compañera buenas noches licenciada buenas noches compañeros yo siguiendo con el tema le voy a hablar acerca de las cuatro herramientas de comunicación esenciales como bien nos dicen es este no hay un criterio único o esencial para lo que son la comunicación esenciales que nos quiere decir que en cuanto a las herramientas de comunicación hay formas sincrónicas y asincrónicas y también que nos quiere decir que las sincrónicas te puedes comunicar con participantes en tiempo real las sincrónicas son un sistema de información centralizado a que los miembros del equipo puedan acceder y las herramientas externas permiten la comunicación con los clientes los contratistas a las agencias etcétera una de las cuatro herramientas son los mensajes instantáneos que ese es el slack o el microsoft team que nos quiere decir que es esto que es una forma valiosa de interactuar con tu equipo en un tiempo real estas herramientas también son utilizadas para lo que es comunicarse a través de un a través de un miembro en lo que es el tiempo de un equipo para compartir actualizaciones en un chat grupal de ahí la comunicación cara a cara que es el zoom el google meet y etcétera también que nos quiere decir que esto también trabaja en forma en forma este presencial y también este virtual ya que ahorita como bien nosotros sabemos estamos utilizando lo que es este el zoom que estamos interactuando ahorita nosotros mismos como se puede observar lo que es este una exposición una clase etcétera todo lo que pueda ser compartido ya que esto nos permite interactuar a través de mi persona hacia su persona de usted hacia la persona de mis demás compañeros también nos permite lo que es este que el equipo pueda colaborar este colaborar este dando ideas presentando diapositivas ya que esta plataforma nos permite compartir y interactuar también siguiente diapositiva bueno este siguiendo con el tema le voy a hablar acerca sobre la comunicación sobre la comunicación sobre el trabajo que es el la sana que es lo que nos quiere decir es la comunicación sincrónica es la comunicación sincrónica y asincrónica que ya que estos son este con los este podemos interactuar con los tiempos con los mensajes a tiempo real respondiendo mensajes ya instantáneamente no también nos quiere decir que la comunicación asincrónica no interrumpe el estado ni la fluidez que nos quiere decir que nosotros podemos enviar un mensaje podemos crear grupos entre otra cosa cosa que ya es este en un solo mensaje podemos lo que es este interactuar ya con todo un grupo no especialmente ni esencialmente comparto con una persona no ya sería un mensaje que llegaría a todo el grupo a todo un grupo de personas e incluso familiares etcétera no también le voy a hablar sobre la comunicación externa que es el Gmail que nos quiere decir el Gmail como todos sabemos es una herramienta esencial ya sea ahorita o quizás más después como se dice no es una una plataforma o es una es este es un ay como le puedo decir es un este es una herramienta ya que nos va a servir pues no este para 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 nuestro futuro de aquí a más adelante esto nos quiere decir que es este nos trata no de comunicarnos externamente directamente ya sea con proveedores este contratista los agentes etcétera no licenciada ya bueno este también que este es una comunicación que tendrá acceso a las herramientas de comunicación interna de cada equipo bueno licenciada le doy siguiente mi paso a mi siguiente compañero más atento quien continúa buenas noches licenciada compañeros presentes seguimos la continuación con herramientas de estrategia de la comunicación en la cual en las herramientas tenemos como mencioné mi compañera que tenemos el correo el video zoom pero algo muy importante que puede ser hoy en día que la herramienta lo que está llegando a los departamentos o provincias más lejanos es la radio eso puede llegar a un lugar más lejano del Perú y también el televisor el televisor es muy importante porque a través del televisor nos vamos a enterar de las comunicaciones o también de ahora que se vienen las elecciones electorales municipales de los debates que pueden ser nuestros futuros alcaldes a través de los televisores vamos a enterar en su forma de gestión de trabajo o también su debate que tiene una propuesta para el pueblo son muy importantes estos puntos principales porque para conseguir los logros de nuestra estrategia de la comercial un ejemplo para lograr atraer a nuestro público objetivo cuando tenemos una reunión de un producto que queremos vender o queremos que queremos realizar tenemos que tener muy importante un mensaje hacia la población para que la población nos pueda comprar algún producto por ejemplo hay que tener los componentes básicos que en primer lugar son ¿quiénes lo conforman los componentes básicos? lo conforman en primer lugar es el emisor quien es que debe enviar el mensaje o quien va exponer su diálogo o su mensaje ¿no? hacia el receptor el receptor quien lo recibe pero a través de qué podemos llegar hacia el público a través de las de las estas herramientas que puede ser la radio el televisor el vía zoom a través de esas herramientas vamos a llegar al público pero lo punto más importante que tenemos que debemos tener para poder llegar al público son primeramente es definir qué queremos comunicar a la población o qué queremos decir al público ¿no? por ejemplo puede ser de los productos tenemos que tener en claro cuáles son las cualidades de un producto qué tipo de servicio cumple esos productos cuáles son los beneficios de este producto para la población ¿no? para poder transmitir esta brecha ¿no? y también dos a quién podemos a quién vamos a vamos a ser dirigidos claro vamos a ser dirigidos a la población que es nuestro objetivo ¿no? pero debemos saber dónde están ubicadas las poblaciones qué lugar quiénes son cuáles son cuáles son sus intereses cuáles son sus económicos ¿no? porque vamos tenemos que saber en qué lugar está ubicado para saber con qué herramienta podemos llegar para poder comunicar con el público ¿no? eso debemos saber lo principal de en qué sitio está nuestro público o nuestro receptor ¿no? y también tenemos que tener en claro un mensaje ¿qué mensaje debemos decir a la población o cuál es el objetivo para poder atraer a la población con una con una exposición clara con una con una estrategia clara para que el público nos pueda entender o también si damos una una opinión sobre o tenemos una estrategia sobre un negocio para con un este con nuestra competencia debemos tener mejores estrategias para que el público nos pueda entender y para que si el público nos pueda comprar el producto o lo que estamos ofreciendo ¿no? en la cual acá también he considerado que la comunicación este sincrónica y asincrónica claro en las asincrónicas son la cual nuestro emisor puede hacer sus reuniones y pueda debatir de algún de sus proyectos que está ofreciendo al público que puede ser a través del videollamada o a través del video zoom ¿no? y también el asincrónico también que es muy importante para todos nosotros como estudiantes porque nos atrae desde muchos lugares de departamentos a la cual nos puede atraer para poder aprender ¿no? a muchas personas no solamente como estudiantes también como trabajadores que de varios departamentos puedan trabajar ¿no? y a través de estas herramientas estratégicas podemos tener una comunicación entre docentes como alumnos para realizar un trabajo educativo o elaborado ¿no? muchas gracias licenciada a continuación voy a hablar sobre el método comunicativo que es es una técnica de enseñanzas de lenguas y competencias comunicativas en este enfoque se centra en el estudio de la lengua como una forma de relación que ponen en práctica sobre sobre todo los seres humanos o sea nosotros ¿no? siguiente características del método comunicativo como podemos observar hay seis características en las cuales yo voy a hablar de tres características siguiente voy a hablar del rol del docente como es sabido los los docentes desempeñan un rol muy importante a la hora de hacer sus clases hablando de esta importante tarea específicamente el método comunicativo requiere que el docente muestre motivación para que el alumno pues pueda pueda tener pueda lograr tener una adecuada comunicación tanto dentro o fuera del salón también este hablaremos licenciada se escucha si te moví la cabeza si Julia no me ves seguro de hecho que no si ya el rol el rol del estudiante el estudiante siendo este motivado guiado por por los docentes figura como un narrador de sus experiencias debido de esta manera pues que va a llevar a la práctica la segunda lengua que está aprendiendo se podría decir el otro rol el rol del material en el en el rol del material en el rol del material principalmente en las prácticas sociales sea de forma momentánea es decir por ejemplo en este en este rol utilizan normalmente los docentes como por ejemplo periódicos o papelotes o también nos ayudamos con lo que es la tecnología no para para es una es un método para para este para enseñar a los a los demás para tener una comunicación de forma pues buena le paso a mi siguiente compañera buenas noches licenciada continuando con la exposición de mis compañeras voy a hablar lo que es el enfoque comunitario el enfoque comunitario va a dar a lo que es un énfasis de la comunicación del aprendizaje de una lengua extranjera o también español o español lo que ayuda o su objetivo principal de lo que es el enfoque comunitario es el desarrollo de la competencia no tanto a lo que es comunicativo a lo que es a lo que es este comunicativo y no tanto lo que es lingüístico hablamos de de lo que es el enfoque comunicativo es es dar oportunidades a los alumnos para que para que vayan por ciertas actividades puedan ir empleando su aprendizaje dentro del aula o fuera del aula en lo que son tipos de lo que son las actividades que se realizan vamos a hablar de que son actividades que los alumnos implementan dentro de una aula con el docente para que para que implementar esto de aquí para que para que el docente se dé a cuenta cómo va aprendiendo cómo va evolucionando el alumno mediante que mediante actividades dentro del aula como exposiciones también tenemos lo que son los debates que va va a ser una interacción entre los alumnos y el docente para que el docente también se dé a cuenta cómo va cómo va va siendo o cómo va aprendiendo el alumno y también para ver lo que son sus habilidades para poder escuchar y para poder hablar para poder expresarse para poder para poder dar sus ideas de lo que él entiende y para poder así poder desenvolverse a lo que son a una carrera profesional a lo que quiere estudiar en una universidad en lo que es el papel que juega la gramática en lo que es lo gramático se dice que es una una instrucción gramatical que más más se avanza lo que es organizar un avance ayuda al estudiante a que pueda desenvolverse o pueda ser capaz de manejar o manipular un tema como con frases con sentido y también que le permita este expresarse y ser comprendidos mediante una exposición tener ideas claras al poder este al poder estar frente de del docente y poner en práctica todo lo que le ha hablado el docente dentro del aula el objetivo principal continuamos el objetivo principal de lo que es el método o el enfoque comunicativo es ampliar el conocimiento las técnicas de enseñanza del docente al alumno mediante que mediante actividades para que el alumno pueda desenvolverse mejor qué qué es lo que va a ver el docente o qué es lo que tiene que ver el docente dentro de este tema el docente va a ver lo que son va a ver resultados y va a ver el aprovechamiento del alumno a qué ha aprendido durante las clases que ha tenido va a ver su desenvolvimiento va a ver si el alumno va a sentirse más capaz y también muy importante que es el objetivo principal es que el alumno pueda tener un nivel de conocimiento más alto muchas gracias bien terminamos de escuchar la exposición pueden desacto vengamos un ratito mejor voy a pasar primero a asistencia ya Inquilla Castillo Espinosa Moreira Guzmán Yasmín No te vimos y Legua ¿verdad? Bien entonces ustedes nos han graficado parte también de lo que ha sido los métodos los métodos sincrónicos y asincrónicos cuando han hablado de las estrategias comunicativas para concluir ¿qué será una estrategia comunicativa Moreira? Son estrategias que puede desarrollar una empresa para tratar de vender algo Perfecto ¿pero qué es una estrategia? Es un plan ya los métodos necesitan de técnicas y las técnicas de estrategias la estrategia es la manera la forma el modo como nosotros utilizamos para poder hacernos entender esa es una estrategia ya es un plan de acción también claramente lo que nos está diciendo Mayra que nos va a permitir pues a nosotros seguir ese camino para conseguir el objetivo final que es que él puede transmitir un mensaje hacia el receptor ¿no? y usted ahí también entendí cuando hablaron o entendimos creo cuando hablaron ustedes de las estrategias de las técnicas de lanzamiento Aleli creo que fue que lo hizo muy interesante ¿no? y eso en verdad la comunicación está en todo y siempre se los he venido diciendo que todo producto servicio bien se comunica ¿por qué? porque necesita justamente del marketing para hacerse conocido y de esta manera poder tener mayor aceptación sea producto bien o servicio la comunicación está está impregnada en nosotros en todo momento en todo sentido sin ella no podemos hacer nada verbal no verbal escrita en señas en símbolos comunicación al fin esencial dentro de nuestras vidas bien pueden desactivar sus cámaras voy a pasar asistencia de primero de quienes no los he considerado como que han expuesto a ver con ella ramos jocelyn jocelyn cuál fue tu grupo hija no está con ella jocelyn si te registro qué pasó porque no te tengo no te tengo con nota me equivoqué yo no has expuesto nadie me dice nada alguien tuvo a jocelyn con ella en su grupo jocelyn dónde estás no hay pero estás acá en el aula qué estás haciendo dónde estarán estarán los 43 acá mirando lo que están haciendo presidente mis hija marilucia está zúñiga orecandi no la registro rojas calderón esmeralda tampoco champión purilla flores vázquez morón guamán rojales don aire son quienes no registro que han expuesto ya de cosnilla ya pregunté si no me responde asumo que no ha expuesto quienes han faltado el día de hoy champión purilla choque román espinosa cabrera flores vázquez morón guamán ramos melgar rojales don aire taipe ya te registré que has entrado ingresado va a tener inconvenientes creo alcazar rojas catering está alcazar licenciada buenas noches presente estoy con el celular de campo porque hemos salido a comprar ya entendido cabrera lengua a ver qué pasó con jennifer ahora ella expuso la semana pasada tenía creo un tema de un tema familiar muy triste igual expuso pero resulta que hoy día no ingresó a clase don aire carpeo de yanira presente licenciada de yanira la semana pasada no has ingresado hija ingresé tarde ya no te registro ni el ocho ni el quince como asistente a la clase de yanira pinosa gómez bianca presente licenciada reciente anoto rojas calderón rojas calderón rojas calderón y suñiga ori bien jóvenes el día de hoy estamos concluyendo nuestra nuestro tema abigail por favor quisiera quisiera que me confirmes sobre con ella ramos ya hija ya buenas noches a mí no me llamó andrea solo llamo a quienes no han asistido a ya mis gracias siempre hija hace quince semanas hago eso ya no te preocupes buenas noches qué pasó rosa linda disculpe este mención no creo esmeralda rojas calderón que estaba en los que no habían expuesto no asfaltante ah ya ella se aparece con nota pero luego no me ha asistido a clase no sé cuál será su situación de esmeralda ya licenciada ya no sé cuál será debe ser el grupo de ustedes ha faltado el primero el quince el veintidós y tiene otras faltas anteriores no sé cuál será su situación bien les decía de que estamos concluyendo la próxima semana como es periodo no tenemos clase y la evaluación son en la semana diecisiete solo evaluaciones eso ya lo saben muy bien y así se trabaja el último mes un gusto reencontrarnos espero conocerlos en la presencialidad a partir de agosto y espero también continuar con ustedes en sexto semestre buenas noches nos estamos viendo mi disculpe buenas noches cuando de lo que es el proyecto de investigación este yo soy recorporada no sé cómo es me incorporo nada más en los grupos en el otro semestre en el otro semestre tú vas a asistir a sexto y ahí vamos a ver de hecho tú tienes que iniciar proyecto nuevo tienes en cuarto nota no creo que tengas tampoco sí tengo mi nota pero ese proyecto que tú has aprobado en cuarto ya no es el que se usa ahora ya es ahora es otro formato es otro modelo es otra manera y es totalmente distinto ya conversamos si es que sigo con ustedes de ese tema buenas noches buenas noches buenas noches buenas noches buenas noches buenas noches a ustedes buenas noches Sara nos vemos buenas noches Rosalinda buenas noches buenas noches Shady sí licenciada buenas noches dime hija licenciada con la compañía que he ido a sustentar mi tesis ella ha desaprobado el semestre ¿cómo puedo hacer yo ahora en ese caso? ya no te preocupes ahora en sexto ya se soluciona o continúa sola o alguien nuevo se te puede incluir ya no se preocupen vamos a encontrar una solución a sus inconvenientes ya licenciada yo el proyecto yo lo hice sola va a seguir a sola si quieres ya licenciada ya Julia Shady dime cuál es su pregunta hija no licenciada esa nada más me olvidé de bajar la mano ya nos vemos buenas noches nos vemos buenas noches